Dos manos, dos bolas, mano derecha. Álvaro. Y Jano. Venga ya, dos bolas, mano derecha. Vale, ya podéis cambiar la mano izquierda. Sí, sí, graba todo. Tú con quién te graba. Sí, 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 era este rapado alto. Es francés. Sí, era francés. Había un francés con un polino y otro. Vale, con tres bolas. Vale, ya está. Otro. Vale, ya está.